Con el permiso de la mesa, de mis compañeros diputados, en primer lugar quiero comentar hace un momento pedir la palabra, no tuve la oportunidad de tenerla, porque es más importante la propuesta de la diputada Judith de poder establecer, dependientemente de que obviamente va a seguir el proceso de turnarse a comisiones, de poder establecer qué debemos de considerar como obvio y urgente para eliminar subjetividades y poder tener, por lo menos requisitos mínimos indispensables. En segundo lugar, estoy a favor de cualquier acto que tenga que ver con el respeto a la soberanía de Quintana Roo y el cumplimiento, obviamente, de la defensa de nuestros límites como actos en general que debemos de desplegar como un poder, pero también como personas de leyes, quiero simplemente exhortar que pudiera turnarse a comisiones por una razón, hay un tema ahí que se está citando de una publicación y el incidente de suspensión basado en la controversia constitucional 226, si bien permite hacer actos como el de esta naturaleza, se refiere específicamente que la suspensión no procede con relación a, no sé si está en erróneo la cita del acuerdo, pero se refiere, da otra fecha de publicación, se refiere a el periódico publicado el 18 de febrero de 2019, perdón, 22 de marzo de 2019, el decreto del 18 de febrero y la publicación al que se refiere el incidente es el 18 nada más por esa razón. En segundo lugar, pedir que cuidemos muy bien la formalidad y la legalidad. Yo creo que esa parte es indispensable como poder legislativo, el ejecutivo tendrá también que hacer lo propio. Debemos defender en actos y un acto es precisamente usar el mapa correcto, el mapa adecuado. Esa es una acción específica de la defensa de nuestra soberanía como tal. Solamente pido que tengamos muchísimo cuidado en no incumplir la normatividad. Estoy a favor, insisto, de esta acción. Quiero dejar muy claro el dato. Nada más pedir que se cuide mucho el tema de la redacción para que citemos los antecedentes correctos. Es cuanto. Muchas gracias.